Muy buena gente, soy Warchi Estamos aquí nuevamente en una Master Duel, abecedario con Hachiman Nos toca un trapele, vamos contra pele A ver que tal sale La partidita, vamos al A ver Está haciendo se sufrir un glasito, perfecto He llegado un pelín tarde aquí No estoy muy preocupado por ello Pero me he llegado un pelín tarde Vale Vamos a tardar más en pushar ahora Pero era necesario tirar ese 2 Porque si no iba a tardar la vida Vale, se ha subido No se ha subido el El 2, se ha subido el 1 y el 3 Vale, hemos conseguido pegarla Esto está bien Bueno, vamos a ver que tal esta partida La verdad no sé como vamos a estar Sinceramente se acaba de hacer los pequeños J ahí al lado Pero ha gastado el 1 varias veces para pushar O sea que No está mal Porque no va a pushar tan rápido Pero hay que ir con cuidado Porque no sé cuánto tardará en subir level Pero a la mínima que suba Me va a reventar la cabeza Así que con mucho cuidado Este es un matchup muy complicado para nosotros Sin más Es un matchup muy complicado Y va a subir level Ahí se va a lanzar Pero ya estábamos preparados para ello Era bastante previsible Pero si no tengo mi ulti para escapar de él No puedo enfrentarme Simplemente es absurdo intentarlo Así que ni lo intentamos Perfecto Vale Esta partida va a ser curiosa gente Va a ser curiosa esta partida Porque Nos va a sacar bastante farmeo Bastante, bastante Porque no para de meternos minions en la torre Y no voy a poder limpiar hasta el level 8 Más o menos Voy a poder limpiar decente Así que nada Se va a hacer el red también Parece él Ok Ok No he podido robarlo Ni timearlo Ni nada Tengo la ulti para escapar de él Por lo cual no estoy súper preocupado Y bueno Ahora mismo en cuanto a experiencia Vamos igualados Un poquito ganándome él Pero de muy poquillo Porque yo me he hecho el speed Y él no sé Ahora él va a ir al speed No va al blue directo No se ha probado la verdad No me queda claro Parece que va al blue ¿Puedo hacer esto? Para sacar algo de farm Porque es que no me queda nada Posiblemente ha ido al mid-cam Yo no sé si hacerme directamente Las botas o los stacks Tengo la duda El lifesteal es importante Contra una pele Pero No sé que vale más la pena Si esperar o qué Vamos a paquear aquí Si esperar a stacks O a lo otro Porque total Tengo que jugar súper defensivo Voy a ir a botas Tengo que jugar súper defensivo Se ha comprado ya el soul litter Para el sustain Y es que no tengo opción De ganarle por ahora O sea no tengo ninguna opción Pelé se te tira al cuello Y te revienta la cabeza Hemos jugado contra muchas pelés Hemos jugado pelé también Muchas veces Por lo cual sabemos Cómo es Perfectamente el pick Y bueno Por suerte tenemos una ulti Que nos saca de rango De sus golpes Y eso es muy importante Porque al final Todo lo que pueda hacer Escapar de sus golpes Es muy importante Ya que el tío no tiene Más que un dash Que es la ulti Y el resto es simplemente Movilidad absurdamente alta Por lo cual aquí Tenemos que aprovechar esto ¿Veis? Estamos ulti De enchufo también Para que no Se venga arriba Ahí está Ahora no tiene ulti Por eso ahora tiene que huir Aunque haya pusheado aquí Ha estado bien Ulti por ulti Está bien igualmente Para nosotros Además él ha empezado Con el starter Con early a saco Y nosotros no ¿Esto cuánto tiene de cooldown? 81 Por tener el blue El tío no sé si tenía el blue O el speed No me he fijado Vale, tiene el red Ok, está bien entonces Ahora ya no tiene ningún bujo La verdad es que es complicado Es un matchup complicado Que tenemos que ignorarle Durante mucho tiempo Porque es que si Fijaos He salido un segundo Y no me renta nada No me renta O sea Salir es Morir Ok, perfecto Ha intentado hacer aquí Un play raro Y le ha salido mal Por suerte Vamos a hacer esto rápido Ahí está A ver si vaqueo Valo Porque si no me va a matar He fingido que vaqueo Para hacer esto No he aparecido Más rato Del Del necesario Porque si no la palmo Ahora el problema Será el blink Seguramente compré un blink Y con el blink Vamos a ver Cómo podemos lidiar La verdad No lo tengo muy claro No tengo muy claro Cómo lidiar con el blink De pele Porque tengo un dash Luego tirar a la ulti Bueno, más o menos El blink y acercarse A melee es parecido Tampoco va a cambiar mucho Y tengo que decidir Si hacerme Stacks Que yo creo que sí El problema aquí está En que se haga el fire Ahora mismo tiene El potencial de hacerse el fire Bastante rápido Sin que yo pueda contestarle Así que simplemente Tiene que forzar en fire Yo tengo que guardear Y ya está La verdad es que ahora mismo Me fuerza en fire Y me gana la partida Así que esperemos Que no se le ocurra Forzar en fire Sería lo ideal Pero vamos Que va a forzar en algún momento Ya sea ahora O dentro de un rato Y ahí será donde nos gane Demasiado la presión Ok, perfecto Tengo que ir a guardear esto A ver, esto está aquí para hacer Algo de farm que nos llevamos Que es bien recibido Porque no me estoy llevando Una mierda Tenemos tan pocas posibilidades De pelearlo Simplemente Esa ulti ha sido un poco floja La verdad No he tenido que gastar mi ulti Para huir de él Ni nada Vale Supongo que podré robarle Yo aquí ahora, ¿no? Pues no Porque no sé Cuando sale esto Perfecto Le cancelo el back Pues que malo Que malo El play por mi parte La verdad Que mal play Que mal play He tirado un doing super mal Lo voy a salvar de milagro Pero vamos Que mal play Voy a comprarme un Chival Para bajarle un poco El ataque speed Y ya está He tirado un doing malísimo Porque no he tirado el dash En el knock-up Y si no he tirado el dash En el knock-up Te parte la puta cabeza Como habéis visto Me ha hundido Ahora el problema Es si se compra defensa Si se compra defensa Vamos a tener que esperar Bastante para pelear Porque el executor Va a tardar en caer Porque tengo que hacer Munit en defensa Yo más probablemente también Ok Fire que le queda Está ahí Defensa y thorns Defensa y thorns Nada mal para pelear Nada mal Vamos a pushar esto rápido Supongo que tendré que jugar A front bone Jugar a front bone Es una opción Para que no se me acerque Tan rápido Con la Munit speed Del 3 Pero aún así Es imposible Pararle los pies Tengo que huir de él Huir de su 2 Y bueno Tampoco es Lo más terrible Del mundo Creo que estamos Ganando bastante tiempo Cuando tengamos el ichibar Vamos a pegar Bastante más fuerte Y bastante rápido También Sobre todo El pegar a más lento También Que ahora mismo Tiene tanto daño Que no hay manera De pararlo Así que Nada Vale A ver Va a hacerse el blue Ahora seguramente Va a venir a mi blue Tiene breastplate acabado Tiene 30% de cooldown Así que nada Espero que venga aquí Y se lo intentamos robar Bueno Bueno No he conseguido hacerlo yo Me lo ha regalado Esto ha sido un regalo Totalmente Porque me ha dejado hacerlo Muy free Como veis No me está No me está presionando Tanto como podría Y eso me gusta Igual Un par de ward más Tengo que comprar Esta partida bastante Quartz Tengo que comprarme Una reliquia más Pero no sé cuál Quizá un sprint Me renta Nada Es que sprint Contra Pelef Bueno Veremos Veremos Vale Ahora tengo buen daño Y aunque tenga el tío La penetración No sé cómo estará De daño Esto voy a timiarlo Más o menos A ver si puedo hacerme Una wave más O mejor el speed primero Ha salido el red ya Aquí me lo puedo llevar Está bien Ver conseguir llevarme Este buffo es importante Solo para que no lo tenga Básicamente No toma el daño Que le hago Vale bien Parece que va a ir a su blue Al haber robado el red Estamos bastante cómodos O sea Cómo tenemos que jugar Tío Contra una pelea Hay que jugar muy estratégico Pero sobre todo Porque el tío Ha cometido el error De no hacer La presión Del fire No está presionando Con el fire Entonces nosotros Aprovechamos eso En realidad En duela hay que hacer Muchas veces el fire Si tienes la presión Tan bestia como es el caso Y no lo está haciendo Por lo cual No está presionándome nada Porque no tengo que ir A arriesgar aquí Que es donde él tiene La ventaja Porque tiene una movilidad Absurda Ahora podría ir A executioner Incluso Por el daño Que le he hecho Fijaos 98 no es mucho Cada vez le quito más Acabo de ir viendo 118 por básico No está nada mal Me tuve 40 por básico Yo Está muy bien 118 Si me compro a executioner Quizá le bajo rápido La vida Está bien Habrá que probarlo De hecho aquí es posible Que me pueda hacer Hasta yo el fire Porque el tío No está haciendo nada No está creando presión Llevo Perfecto Eso no se lo esperaba él Eso no se lo esperaba él Que a lo mejor el tío Prefiere Que esté yo ahí Para pelear ¿Sabes? Porque Estoy todo el rato Jugando bajo torre Vamos a pegarle un poquito Ok Se ha vuelto agresivo Tengo que comprarme una toxic También Una toxic irá bien Dios ha comprado el brawler Joder Vaya daño Bastante flojo el play Por su parte Vamos a perseguirlo un poquito No mucho tampoco Pero está bien Está bien Porque creo que hemos conseguido El red Vamos a presionar aquí Vamos a pegarle un poquito A la torre Sin pasarnos Bueno Sin pasarnos No la tiramos entera Podemos hacer esto también Perfecto Qué bien está saliendo De toda la parte La verdad Aquí no le quito una mierda Así que vamos a jugar defensivos Uff Qué bien está saliendo esto Ese fire Que hemos hecho nosotros Ya habéis visto Lo rápido que lo he hecho Y en realidad Tendría que haberse lo hecho él ¿Aquí puedo perder yo la torre? Es posible Tengo que ir rápido Corre 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 Me tira la torre entera Me la tiro ya Un buen daño ya Lo que pasa es que Necesito toxic Necesito toxic Porque se está curando Una barbaridad Le he quitado un montón Pero se ha curado un montón también Lo bueno es que con la toxic Voy a llegar casi Al cap de ataque speed Ya creo Bien Hemos conseguido tirar La torre por torre No es lo peor del mundo Una torre por torre Está bien Y ya está Hay que jugar con cabeza A ver No tiene anti-healing Ni un doing Pasa a ser un poco más mierda Que su Que su Ok Voy a tirar la ulti Le pegamos un poquillo Estamos jugando con la distancia Sabemos sus limitaciones Las de pele Ahora tengo que ir con cuidado Porque él tiene la ulti cada menos Pero sabemos las limitaciones de pele Y es que bueno Tiene que dar la ulti Tiene que jugar con la ulti Todo el rato Es un Personaje de tirarse al cuello Y reventarte la cabeza Pero si te mantengo la distancia Constantemente No puedes No puedes Ya tienen crusher Que daño va a tener Esto ya es a toxic Como sea Porque le voy a partir la cabeza Creo yo con la toxic El problema es que el red También lo tiene timeado Y sabéis cuál es el problema también Tiene 30% De cooldown reducción Y yo solo tengo 10 O nada No tenía nada No creo No tengo nada Él ya tiene la ulti Y yo no Así que ahora es un momento De abrazar la torre Dejarle que salga el red Y ser felices O cadáveres Una de dos Está haciéndose el puto fire Mierda Ya no llego Vamos a hacer el red Al menos para compensar Creo que podremos defender El El fénix La verdad Estamos con el red Creo que podemos defender el fénix No podíamos defender ese fire Sin la ulti no Sin la ulti no podíamos Así que Es mejor esperar Al momento Mierda de un duin Coño Estoy tirando todo el rato Y para nosotros Porque estoy tirándole un duin Como si fuera el puto bitch Tío Estoy tirando un duin Como si fuera el puto bitch Porque estoy acostumbrado A tener puto bitch Con el light carry Tío Y estoy haciendo aquí Una mierda Pero bueno Ya hemos defendido Sabía yo que si tenía la ulti Podía defenderlo Sin la ulti no Y que coño les pasa A los putos minions macho Cago en todo Podría haber puto tirado esto Si hubiera limpiado bien la wave Pero no pasa nada ¿Qué coño me compro? Porque tengo ataque speed Que flipas Esto no sale aún Ahora no puedo pelear Tampoco esto Vamos a esperar A la próxima ulti A ver si comprarme King size ¿Cuánta vida tiene este tío? La verdad es que no quiero King size Un poisonet quizá Un poisonet no está mal Crítico que mete el low Deja algo de penetración más También está comprando defensa Así que Tengo que pensarlo Tengo que pensarlo Hemos regenerado ya El fénix A pesar de tener una kill Tenemos que jugar Con cabeza gente O sea Es una pele No respetas a pele Te matas Y ya está Puedo comprarme un titan También Para reventarlo más rápido Supongo que titan Es lo correcto Aunque voy a perder Un poco de ataque speed Pero es que con la penetración Del titan Le haré un buen daño Vamos a ello Ahora él va a empezar A jugar defensivo Es lo que No es lo que tiene que hacer En realidad Porque él tenía que jugar Hacerse los fires Pero mucho antes Antes de que yo tuviera Una opción de matarle Real Que no había antes Ahora sí que hay Porque he llegado al punto De la partida En la que hay opción de kill Porque lo mato De 3 o 4 básicos Ahora mismo Si esquivo su ulti Con mi ulti Ya está demasiado reventado Como para pelear Directamente Vamos a hacer el red Que nos dará un daño Que nos dará buen daño Y ya está Sobre todo lo importante Es el poke Mira, pego bastante rápido Igualmente Yo 2,5 lanzando El rush O sea que no hay ningún problema Tengo muy buen ataque speed Vale, vamos a ver Que tal sale esto Esta vez sí que ha sido Un buen undoing Y esto es partida Para nosotros Ya directamente Esto es partida Llega la wave Así que en 30 segundos Ganamos Hemos ganado la partida GG No ha sido fácil Hemos tenido que jugar Con cabeza Pero la victoria La nuestra Porque hemos jugado Con cabeza precisamente Él no ha querido forzar fires Cuando tenía que forzar fires En el level 5 O level 7 Se pone a forzar fires He perdido He perdido Porque voy a intentar Defender el fire Y me muero Es así Es una realidad Pero nosotros hemos jugado Con cabeza perfecto Los plays Y victoria para nosotros Sin más Hay que tener en cuenta Que tenemos que jugar Con Nuestra movilidad Conociendo su movilidad Y su propia debilidad Que es la movilidad Que tiene Él es Tiro para adelante Con el 3 Es así Es un pick Que tira para adelante Tira para adelante Te pilla Porque tiene 60% De un menos speed ¿Cuál es el tema? Si tengo una torre Y puedo aguantar en la torre aún Pues no puedes matarme Se ha comprado de tercero defensa Y al comprarse de tercero defensa No tenía daño suficiente Para matarme Con estos dos ítems Solo Diveando Sin hacerse el fire Si se hacía el fire Cambiaba la cosa Yo he ido a por el Cheival Que es el early damage Bajando ataque speed también Buscando mucho daño Porque estaba 75 de power A un precio bastante asumible Y baja 30% El ataque speed Por lo cual es una barbaridad Pero Las cosas como son señores Un poco más chicos Esto es todo Pero os ha gustado Y nos vemos Hasta la próxima Zerduel Abecedario Hasta luego